Mi hija está mejor ahora y bueno, mi hija se escapó sin mi permiso a una fiesta clandestina que hacen acá en mi barrio, a la vuelta de mi casa. Y bueno, no sé qué problema hubo ahí adentro y una persona sacó un revólver y ella busca disparar para afuera y bueno, empezó a tirar tiro, a tirar y a tirar y a tirar y bueno, le pegan primero a un chico que se cae y ella va corriendo atrás de ese chico y del portón donde se hace esa fiesta, ahí lo más, casi en la calle, porque no dispara mucho tampoco. Y cae ella también ahí con el tiro atrás de una chata. ¿Qué vida sufrió? ¿Dónde fue el disparo? El disparo fue, sería en el cachete de la cola y la salvó mucho el celular. ¿Por qué la salvó el celular? Y porque impactó en el celular y como que se desvió la bala y no le tocó ningún órgano ahí adentro, de alguna arteria que dice que tienen ahí, que hubiese sido diferente. Decía, fue una desgracia con suerte para ella y bueno, fue más que un susto, decir, para servirle de experiencia, que cuando uno le habla de que no hay que ir a lugares donde no se debe ir. Y bueno, es una menor, sí, yo no la justifico porque es una menor, no debería estar ahí, pero no es la única menor que ha ido a esos lugares. Hay muchos menores como mi hija, van otros chicos varones, todos chicos menores, van gente grande. Y bueno, no sé, es una cosa que está descontrolada porque esa fiesta clandestina es un descontrol, porque entra cualquiera, nadie controla nada, entonces para ellos les parece como lindo, una diversión, pero no es una diversión eso. ¿Se cobra entrada para ingresar? ¿Cómo es la dinámica? Y ahí se cobra entrada, le cobran a los hombres, a los chicos, serían los varones y las mujeres no les cobran. Y bueno, venden bebidas ahí adentro y aparte los chicos por ahí llevan sus bebidas. Y si vos llevas tus bebidas, creo que pagas un poquito más porque llevas tus bebidas. Pero él vende bebidas, cobra la entrada, como si fuera un boliche. Yo no pensé nunca que mi hija más chica se iba a ir a ese lugar, nunca. Y después como a las cuatro y cuarto de la mañana, fue como una película de terror. Que a mi hija le salía sangre por la cola, así todo, una cosa loca. Que no sabía para dónde disparar, nada, lo único que tenía era llamar un remí para poderla cargar en un remí. Yo cargué a mi hija y otro chico que estaba herido, el otro no pude, que no sé quién lo llevó o cómo, pero sé que después llegó en una ambulancia, ahí en el hospital. Yo cargué a mi hija y otro chico que estaba herido. Así que al menos tres personas resultaron heridas en esta fiesta. Sí, tres personas, sí. No sé por qué ocurrió, si hubo un malentendido ahí adentro, no tengo ni idea. ¿Hay control policial? ¿Por qué se siguen dando? ¿Qué pensás este tipo de eventos ilícitos, clandestinos? Y no es que no hay control, que la policía no viene y hace que esto no siga. Los vecinos llamamos nosotros, se van los chicos, la policía logra que se vayan, todo cierra. Pero el problema es que él vuelve a seguir, o la persona que organiza esto, lo vuelve a seguir haciendo el fin de semana siguiente. Es como que debería haber, no sé, un control al que organiza eso, no los que ingresan ahí adentro. Porque yo creo que deberían ponerle un freno al que organiza esa fiesta. Porque si a vos viene la policía este fin de semana, hace que se te vaya toda la gente que está ahí adentro. Y vos el otro fin de semana volvés a hacer, es como que, como si nada, es decir, ¿qué te vale que venga la policía? Y que llamemos la policía. La policía sí viene. Y lo que pasa es que los vecinos por ahí tenemos miedo de ir a la policía y hacer una denuncia. Porque no es que no tenemos miedo, sí tenemos miedo. Yo también tengo miedo. Que por ahí sí los chicos salen, nosotros nuestros padres los dejamos, sí, bueno, van a una fiesta, te dicen que van a una fiesta y quizá nos mienten. Porque hay muchas nenas que mienten, que quizá le dicen a la mamá voy a una fiesta y los padres no se lo confían, que van a la casa de una amiguita. Y se van a esos lugares. Pero no es que los papás no estamos presentes en esas niñas. Porque yo estoy presente en mi hija. Pero tuve suerte que la tengo en mi casa. Preocupada por estas fiestas que vienen realizando, siguen la fiesta y, bueno, como de público conocimiento se sabe de esto que pasó, que hubo tres heridos este fin de semana. Bueno, estamos preocupadísimos por esta situación. Podría haber habido una persona fallecida. Gracias, gracias a Dios o gracias, no sé a qué. No pasó eso, pero bueno, no sabemos ya cómo hacer, ¿no?, para que esto se detenga. Creo que si bien la policía actúa, pero también tenemos que pedir a la municipalidad, porque tienen controles ellos de espectáculos públicos, y, pues, ellos se tienen que hacer responsables también de que esto no ocurra y de que no sigan existiendo estas fiestas clandestinas, ¿no? Así que, bueno, no sé, la verdad, muy preocupados. En muchos casos, desde el área de espectáculos públicos, ¿vienen al lugar, clausuran, la gente se va y luego vuelve? La verdad que no sé cómo trabaja espectáculo público. Yo, lo que sí puedo decir, que la gente, lo que llamamos es a la policía, lo que, cuando ocurren estas cosas, la gente lo primero que hace es llamar a la policía. ¿La policía viene en el momento? La policía actúa, pero no sé si vienen en conjunto con espectáculo público, porque muchos vecinos no tienen el número de espectáculo público, y yo tampoco tengo el número de espectáculo público, aunque usted no lo crea. Y, así que, en alguna oportunidad he llamado, pero tampoco me respondieron. Así que, la verdad, la verdad que estamos, en este sentido, estamos preocupadísimos por lo que viene sucediendo, ¿no? Donde en los lugares asisten menores, mayores, y, bueno, todo tipo de personas. Como usted sabe, el que organiza, las personas que organiza son mayores de edad. Yo creo que ellos tienen que ocuparse de no hacer estas fiestas clandestinas, porque usted ve que cada sábado, cada fines de semana, siempre, en algún lugar donde esto existe, hay estos tipos de descontrol, ¿no? ¿Los vecinos tienen miedo? ¿Cómo viven esta situación? Y la verdad que muchos vecinos, claro, claro que se tienen miedo, tienen ese miedo de tener que denunciar, ¿no? Porque usted sabe esto de qué se trata, es preocupante.